¡Y con unos angelitos! ¡Uy! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año y felicidad! ¡Oh, en español! ¡Feliz Navidad! ¡Eso! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Prospero año y felicidad! Wow, me encontré con alguien que hable español. Van a regalar chocolates acá en este supermercado Édica, que es uno de los más famosos acá. Uy, en español, qué lindo. Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad. You do. Feliz Navidad. Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad. 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 Bueno, estamos aquí asegurando la Navidad final, que es buenísimo, que esto es tan difícil. Amén. Amén.